O que te vuelvas loco. Pero la verdad es que en los últimos días, en función de, y tiene mucho que ver, haber visto las otras películas, y me gustaría destacar esto porque seguramente alguien va a tener la oportunidad de verlas, y son muy buenas las cuatro, por diferentes motivos. Pero uno notaba que había como un empuje, no solo de toda la gente, sino que además tenían algo de qué agarrarse para sentir que se podía. Y tiene que ver con algo que a lo mejor uno como actor o como actriz no detecta, que tiene que ver con algo que va más profundamente a una comunidad, ¿no? Es decir, que toca de pronto alguna tecla que uno no, para no hacerse el canchero, uno no llega a vilumbrar o a adivinar. No puede ser que tanta gente se haya sumado a una cuestión como casi patriótica de, vamos, que podemos, estos somos nosotros. Que yo, con una película que es reflexiva, no es precisamente un lecho de rosas, es bastante áspera. Este, en fin, es decir, algo que de alguna manera nos muestra, o por lo menos muestra una porción de lo que podemos ser, pero que no es precisamente algo liviano. Sí, que gracias por interrumpirme porque ya no sabía dónde iba. Decías también que no te gustaba mucho ir porque era un... No, eso es un garrón, yo estoy feliz de estar acá, mirá con quién estaba. Estamos acá, ¿no? Cuando estabas mirando la transmisión y lo veías, ¿no veías tus compañeros ahí o a Guillermo? No los vi, no los vi porque yo estaba haciendo una función de teatro. Llegué, cuando ya todo eso había pasado, después me lo va a mostrar a Flor, que me dijo que lo tenía grabado. Pero yo todo eso no lo vi, me hubiera encantado verlo a... ¿Eh? ¿No, si te ves? No, mi vida, ¿me estás escuchando? Ah, sí. No, créemelo, no te voy a mentir hasta ahora. No, seguro que no, estoy así. Carlos, sentí que lo ocurrió hace pocos minutos, se está haciendo justicia con la carrera de Campanella y naturalmente con su trayectoria profesional, que desde el 2002 para acá mucha gente decía ojalá que lo ganen por ellos, por vos, por ellos. A mí me parece que la verdad que con el caso de Campanella, como decía Sole, me parece que es un gran reconocimiento, él es un gran merecedor de esto porque es un trabajador y un amante del cine y de los actores y nosotros tenemos que estar felices de que un tipo como Campanella haya sido justamente reconocido en este trabajo, en este oficio, porque para nosotros es un privilegio. A veces te toca trabajar con directores que no son precisamente amantes de los actores. En este caso es un privilegio y yo sé que debe estar feliz. Tiene razón él en lo que me dijo, es una pena que no estemos con él en este momento, pero de todos modos estamos con él, estamos acá y somos un equipo. Un equipo corto, pero un equipo. ¿Podemos saber qué te dijo? ¿Es que tiene razón lo que te dijo? ¿Qué te dijo? No, no, ahora no, no es que es como todos estos días que estuvimos intercambiando mensajes y otras cosas. ¿Viste un mensaje de Vanessa Ragone? ¿Un mensaje de Vanessa Ragone? ¿Un mensaje de Vanessa Ragone? Ah, un mensaje de Vanessa Ragone, claro. ¿Un mensaje de Vanessa Ragone? ¿Un mensaje de Vanessa Ragone? Ahora viene la parte en que, ustedes van a ver por qué todo esto es una mentira. ¿Quiere que lo diga? Guille, te puedo pedir, por favor, sentate porque me pone nervioso ahí. Escuchame un segundo, acá dice, mandamos un saludo a todos, un abrazo grande de Juan para todos allá de, bueno, Vanessa es la que lo manda. O sea que, Juan, Vanessa Ragone les manda un saludo muy grande a Juan, todo eso. Gracias, no me pasen más de estas clases. Porque no entiendo qué es eso. Ya que nombraste la campanera, ¿entendiste algo de lo que hizo decir en un momento de agradecimiento? ¿Lo oíste? ¿Te contaron que fue en inglés y no...? Sí, dijo una generalidad, pero que por supuesto se la perdieron muchos, que es, agradezco que Navi, Navi es la lengua en la que hablan los indígenas en Avatar, que Navi no haya sido incluida como lengua extranjera, porque si no hubiéramos perdido. No sé si vieron Avatar, pero en Avatar la lengua en la que los autóctonos del lugar que es invadido, en la que hablan es Navi. Entonces él hizo referencia a eso. Te quedaste un poco de yeso. Carlos, ¿pensás que esto va a ser muy importante para que la gente vaya a ver mucho más cine nacional y vuelva a ver cine argentino? ¿Cómo va a influenciar esto para el cine nacional? Yo creo que es bueno, es bueno para todos. Es decir, si uno tiene en cuenta que muchas veces escuchás a lo mejor esa frase fatídica de yo cine argentino no veo, injustamente, porque la verdad es que con una mano de corazón cuando uno ve una película inglesa que no te gusta, no decís, no veo sin inglés. Es decir, no me gustó tal película. Sin embargo, bueno, hay como cierta tilinguería que dice ese tipo de cosas. Me parece que en función de eso está bueno, está buenísimo porque te hace por lo menos reflexionar, quiere decir que se hacen buenas cosas. Nuestra película ha sido distinguida como, por lo menos para estos premios, que son los Oscars, que son de gran repercusión a nivel mundial, ha logrado un lugar de reconocimiento muy elevado y eso es muy bueno para nosotros como integrantes del equipo de la película y para todo el cine nacional y latinoamericano, porque no nos olvidemos que estaba la teta asustada también integrando esos cinco lugares. O sea, es histórico, está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Ricardo, con una voz y hacés mención a las películas que cometieron por el secreto, habla de las claras de las buenas películas del secreto, porque decís las películas franqueras de las otras películas muy buenas. Mira, honestamente te digo, para mí, yo digo, es un milagro y no lo digo, lo digo un poco irónicamente, pero me parece que también tiene un poco de credibilidad, porque yo no sé si ustedes vieron esas películas, yo vi las cuatro y hay dos de ellas que son realmente de una contundencia muy fuerte, que el secreto de sus ojos se haya abierto camino entre esas cuatro películas, creo que lo dijo Almodóvar, alguien me lo comentó Sí, lo dijo en la alfombra. Dijo que las cinco películas extranjeras que estaban nominadas eran mejores que las diez nominadas americanas, o en lengua inglesa, y que era una competencia muy difícil, como digamos que era inusual en este año la calidad de las películas de lengua extranjera. Destacaba eso. Destacaba eso. Decía que eran inclusive eso, mejores que las películas americanas. Es que realmente son muy buenas películas. Todas ellas, por distintos motivos, la fotografía de la teta asustada es impresionante, y el arte, son impresionantes. Realmente, paradójicamente yo conozco a la directora de fotografía de la teta asustada, que es Natalia Breyer, que hizo la fotografía de XXI, y la verdad que hizo un trabajo increíble, increíble. La alemana es una historia así, de esas que parecen de Berman. La israelí toca tan profundamente el corazón y las entrañas de cada uno que vos decís, ese es, esa es la esencia del conflicto árabe-israelí, o sea, la convivencia de cristianos, musulmanes, judíos, todos en una zona que está en permanente evolución, contado por dos chicos que son amigos, y uno es palestino y el otro es judío. O sea, son películas muy grosas, muy fuertes. La francesa tiene una factura impresionante, con unas actuaciones que no se pueden creer. O sea, cuando digo milagro me refiero a que realmente nuestra película se abrió camino, yo creo que nuestra película está muy bien hecha, está muy bien actuada, está bien realizada, creo que el trabajo de Soledad es impecable. Por favor. Siempre se lo he dicho, incluso antes de que le dieran los premios. Pero la verdad es que me parece que haber logrado trascender en un grupo como ese es todavía mucho más meritorio. Mucho más mérito. Sí, es muy meritorio, muy meritorio, y me parece que es muy bueno para el cine argentino latinoamericano en general. ¿En qué país, en este país, que siempre todo se lo relaciona con el fútbol y se lo lleva a un lenguaje fútbol de los mundiales y demás, ¿podrías hacer una analogía de fina presentiza respecto? No, la verdad que no lo podría hacer. ¿Con el mundial del fútbol? No, no lo podría hacer para nada. A lo sumo con la Copa Davis se lo podría llegar a comparar. Sí, con la hazaña de Nalbaldian y Mayer y Ceballos en Suecia, con un piso adverso, con un equipo diezmado. En todo caso, me atrevería a decirte que surgimos de atrás con lucha, trabajo, y con mucha garra, con mucha garra. Perdona que me haya ido para el lado del teléfono. Chicos, ¿algún ritual puntual de comer determinada cosa, poner a sentar en ropa integral? ¿Algo puntual, algún ritual? Sí, estuvimos comiendo ranas a la provincial hoy a la mañana. Y de ahí el aliento. Y de ahí el aliento, por eso no nos acercamos a ustedes. ¿Igual se siente? ¿Igual se siente un pecado blano como para seguir festejando? No, no, no. Me gustaría destacar algo que acá comenta el compañero sobre lo histórico. ¿Por qué? De la historia oficial. Ah, sí, ni hablar. Entonces, ¿qué marca? ¿Es una nueva manera de hacer sí? ¿Es una nueva etapa? ¿Es una madurez? ¿Cómo lo calificarían ustedes con respecto a otro gran momento que fue en un menor sentido? Sí. Lo que marca, me parece, es lo... Que seguimos hablando de las mismas cosas, más o menos. Sí, que seguimos hablando de las mismas cosas. De distintas ópticas, con un ángulo de enfoque o una perspectiva que a lo mejor puede haber variado en algún grado, pero más o menos siempre estamos hablando de las mismas cosas. Porque son las mismas cosas que nos preocupan desde hace mucho tiempo y que no terminan de encontrar un cauce como para organizarse, resolverlas, solucionarlas y pasar a lo siguiente. Es como que quedamos medio detenidos ahí. Que es exactamente además de lo que habla la película, ¿no? Personajes que están atrapados en su pasado y que en la medida en que no lo transitan y no lo atraviesan, no lo pueden resolver. O sea que hablar de la historia oficial de hace 24 años, como vos decís, no sabía que era tanto o no me acordaba que era tanto. Y hablar de esta película hoy tiene un poco que ver con eso, histórica y socialmente y también con la magnitud que tiene este premio, ¿no? Es tan histórico como el de la historia oficial. Ricardo, tu desembarco profesional en la Bermuda fue muy exitoso. ¿Sentís que el éxito que tiene esta película y el premio que acaba de ganar te va a permitir desembarcar en Estados Unidos profesionalmente?